¿Cómo es posible? Mi corazón no está bien Siente el dolor, fuiste fiel Yo lo sé ¿Por qué te has ido tú con él? Dejando todo el olvido No es posible que a mi lado Has encontrado otro querer Y yo muy triste me he quedado Pensando solo en el ayer ¿Cómo entender tu traición? ¿Cómo explicar la razón? ¿Y el por qué? Yo que te di mi corazón Y tú lo has destrozado ¿Cómo es posible que a mi lado Has encontrado otro querer Y yo muy triste me he quedado Pensando solo en el ayer ¿Cómo te buscés? No me llames Aunque incita Ya es muy tarde No me pidas Que regrese a tu lado No puedo volver No, 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 no No es posible No es posible que a mi lado No es posible No es posible Has encontrado otro querer Y yo muy triste me he quedado Pensando solo en el ayer No me pidas Que regrese A tu lado No puedo volver Cristóbal César y Fernando Río que arrancó gritos En este concierto Vamos a ver Si los jueces también van a gritar Con buenas calificaciones Vamos a escuchar las calificaciones Fer, muy bien A los tres felicidades Y vamos a comenzar contigo Ana María Adelante Un lindo ensamble vocal Los chicos Las chicas del coro Y ustedes Me parece que estuvieron muy bien Y en cuanto a su expresión corporal Y toda su energía Me parece que cada uno es diferente Me parece que cada uno Tiene un estilo diferente Y de cualquier manera Los tres estuvieron muy bien Tienen diez todos No No Puedo creerlo Un diez para los tres Esto es histórico en el programa Muy bien Arrancaron el grito de Ana María Vamos a ver Como les va con Maggie Adelante Chicos Que maravilla Que buen ensamble Antes que nada Felicitaciones a su maestro Que montaje tan más espectacular Y maravilloso Tanto de ustedes Como de las chicas Muy bien De verdad Me gustó mucho La energía que manejaron los tres César Lo único es que Tu afinación todavía Tienes un poquito de problema Pero la verdad es que Fue espectacular Sonó espectacular Se merecen un diez Un diez también para los tres Bueno Tenemos dos dieces De parte de Ana María Y Maggie Vamos a ver ¿Cuál es la opinión del señor Edgar Dolar? Adelante La verdad es que Cristóbal Este Vuelvo Esto no va a estar en la sonrisa Y en la energía Yo creo que el amor es lo tuyo Realmente Te mereces un diez Un diez Un diez Muy bien Cristóbal César Me sigue preocupando enormemente Los detalles de afinación Es espectacular Pero Necesitamos corregir Pero quiero decir Que estás mucho mejor Que la vez anterior Y por esto Te voy a dar un ocho ¿Ok? Ocho la calificación Para César Y por último Para Fernando Fernando definitivamente Espectacular Una vez más Tienes diez Por favor Si necesito el concierto Los dos alumnos Con los promedios Más altos En toda la historia De Disney High School Musical La selección Cristóbal Y Fernando Diez 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 Por parte De los maestros expertos Aquí está Cristóbal Abrazando A su hermano Hay un perversión De esto Ella no Cris Cris Quipido Vengo a despedirme Mañana me voy A A Canadá Te quedas tú Cuidando a mi mamá Y al donzar Desde aquí Ya sabes Que Eres un campeón Siendo el mejor Es como Como lo Lo que más Le vas a alimentar A ellas Cada vez que te ven No sabes Lo orgullosas que están Y eso les está dando Mucha fuerza Yo sé que Que eres un ganador Lo estás demostrando Y pues solo quería decirte Que te deseo lo mejor Tal vez ya no te pueda Estar viendo en la tele Te voy a estar Tratando de informar A ver si te pueden avisar Como me va allá Voy a la escuela de circo En Montreal También Felicidades Me amo